Estamos con Fernando Montier, aventurista de lo máximo. Me encanta. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Es importante entender que para poder tener una salud integral, dormir es importante. Dormir necesitamos hacerlo todos los días. Es algo necesario, se llama ciclo circadiano. Es decir, son los ciclos que tiene el cuerpo de 24 horas. En ese lapso hay que dormir y hay que también estar activos. Si eso se desbalancea, si es que se pierde el control entre lo que se duerme y lo que se mantiene despierto, empieza a haber problemas fisiológicos en la parte hormonal sobre todo. Ok. Entonces, hoy vamos a hacer ciertos ejercicios que pueden ayudar a dormir mejor si hay problemas de insomnio. Exacto. Ok. Para poder dormir con más calma y sobre todo para poder dormir más rápidamente, no pasar en la cama acostados, dándonos vueltas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Primero, indicar que cuando uno hace ejercicio tiene que ser... Yo hablo de ejercicio, me refiero al hecho de los movimientos. Ok. Porque van a ser movimientos controlados y más de relajación. ¿Por qué razón? Porque mientras más intenso el ejercicio, más alta la adrenalina y menos se puede dormir. Ok. Entonces, mientras la adrenalina esté alta, no vamos a poder dormir cómodamente. Ok. Entonces, vamos a sacar tres puntos importantes que durante el día complican la dormida. Ok. La una es el cuello, la otra es la lumbar y la otra son los tobillos. Ya. Vamos a trabajar esas tres partes para poder relajarnos más, que es lo que más duele por el trajín diario que tenemos. Perfecto. El primer ejercicio que tenemos. Acá, yo voy a separar mis piernas antes de dormir. Yo ya estoy listo, me he tomado un tecito, si puedo también. Ya. Ya me he lavado los dientes, estoy listo para acostarme. Cruzo mis dedos acá. Ok. Sí, pongo mis manos aquí atrás. Me voy a poner de lado. Y hago presión hacia abajo. ¿Eso qué logras? ¿Eso qué logras? Lo que vamos a hacer es estirar el trapecio, que es donde la tensión se acumula en el día, es aquí. Ya. Entonces, lo que yo hago es bajo. Cuento 10 segundos, relajo. Tomo aire y otra vez, despacio. Cuento 10 segundos y relajo. Lo voy a hacer tres veces. Ok. Despacio. Solo que se estire. Segundo ejercicio, mi mano acá, a la 100. Cruzo al otro lado. Claro. Y hago lo mismo. Jalo. Cuento 10 segundos, relajo. Tomo aire. Y de nuevo. Y estiro. 10 segundos y otra vez, lo hago tres veces y luego cambio de lado. Ya. Ahí estoy en el cuello. Eso es lo que he hecho ahora para la parte superior para poder relajar. Yo voy a sentir como mi cuerpo se relaja y lo hago despacio tomándome mi tiempo. Ok. Son tres veces de cada uno de los ejercicios que hemos hecho. Con un intervalo de 10 segundos, ¿no? 10 segundos cada uno y relajo. Ahora voy a la lumbar. Esto no va a usar el yoga mat, pero lo que vamos a usar es la cama. Vamos a hacerlo en nuestra cama. En nuestra propia cama. Sí, donde vamos a dormir. Ya. Yo me acuesto. Voy a imaginar que estoy durmiendo acá. Me acuesto. ¿Sí? Y lo primero que voy a hacer es esto. Voy a coger una sola pierna. Acá. Acá. La punta hacia atrás. La punta hacia atrás. Y hago presión por 10 segundos. Me relajo. Completamente relajado. Usted en casa haga lo mismo. 10 segundos relajo. Ya. Y otra vez. Eso estamos logrando, ¿qué cosa? Estamos estirando la parte lumbar. La parte lumbar. Ya. La parte lumbar que es muy importante porque eso es lo que duele mucho durante el día. Sobre todo si hay problemas de malestar lumbar, hernias viscales, es muy importante para poder dormir cómodamente. Ok. Hago esto, hago lo mismo. Atrás. Esto es importante. La punta siempre hacia atrás, no acá. La punta del pie. Atrás. Ajá. Entonces relajo. Ya. Y este. Hago tres veces con la una pierna y luego tres veces con la otra. Ya. Ok. Siguiente ejercicio. Estoy aquí acostado y hago esto. La rodilla acá, la pongo acá. No sé si se aprecia bien. Déjalo ahí, déjalo ahí. Sigan nomás, mío. Que yo de acá lo observo. Hago esto. Relajo esta parte de aquí. Ya. Descanso. Son diez segundos. Otra vez. Relajo. Voy a levantar la cadera. Ojo, la idea es que se estire esta parte de aquí. Entonces yo levanto mi cadera y me pongo de lado. Cuando yo hago presión con la rodilla, se estira aquí atrás. Acá, acá, acá. Y déjame ver cómo se estira. A ver. Pero pongo eso ya, doña. Venga acá. Yo sabía que esto iba a venir porque dije, mi doña Sari no me puede dar solo. Déjame ver cómo se te estira. Acá. Sí. Y hago esto. Bonito. Exacto. Dejar que se estira. Bonito, bonito. Bien estirado, bien estirado. Y lo mismo al otro lado. A ver, al otro lado, al otro lado. Lo loca. Pone lo mismo, ¿no? Estoy acá. Y levanta y gira y deja que se estira. Lindo. Lindo. Que buen ejercicio. Oye, pero a alguien le vas a quitar el sueño. No, no, no. Y el último ejercicio para los tobillos es este de aquí. Voy a recoger las dos piernas. Quédate ahí, quédate ahí. Buena, buena. Ahora voy a relajar mis tobillos, como ya tengo relajado el cuello y la lumbar. Lo que hago es esto. Voy a hacer círculos pequeños. Marcelo, a ti ni se te ocurra tener este círculo. Y luego hacia adentro. Es verdad, porque ya estaría pegada como Tatuín en la pared. Voy a hacer cuatro círculos hacia afuera. Bonito. Y luego cuatro círculos hacia adentro. Siempre respirando despacio para poder estirar. Entonces, primero relajamos el cuello y los trapézios. Segundo relajamos la lumbar y los tobillos. Una vez que esté así, relajado completamente, lo recomendado siempre es dormir de lado. Se recomienda mucho sobre el lado izquierdo para que el cuerpo se mantenga en relax. Eso ya depende de cada quien. Yo realmente no sé si sea lo más recomendado o no, pero se recomienda dormir de lado, sí. Posición fetal para que puedan considerar el sueño mejor. ¿Es aconsejable ponerse una almohada en medio de las piernas? Yo duermo todos los días así. Una almohada aquí para relajar la lumbar es muy buena herramienta. Buena herramienta. Luego me da calor, luego me da calor. ¿Qué está hablando de este tema de que las personas no pueden dormir en las noches por las tensiones? Ajá. Es porque yo se lo pedí, ¿cierto, papá? Sí. Todo bien. No, que doña Saria no muerde mucho. Relaje el cuello. Sí. También relaje el trapecio. Póngase la mano en la mente. A ver, a ver, a ver, a ver. En el otro lado de la mente. Hágalo aquí y díganos usted a ver si se ha aprendido la lección. A ver, hágalo. Venga, doña Saria, venga. Yo la voy dirigiendo. Esta es la segunda parte cuando uno tiene que cruzar las piernas de un lado para otro y se ve lindo cada lado, ¿cierto? Sí, ajá, yo la debo. A ver, no me voy a acercar el tiempo porque tengo los micrófonos. Gire por un lado. A ver, espérate. Mira, ponte el lado ya para que veas hueca. ¡Bonito! No, no, ¿sabes qué? Aquí no es bonito. Me va a dar pesadilla. Oye, esper, esper. Crúchate del otro lado. A ver, díganme. Ah, no, bien. Vea, vea, vea. Oye, bien, bien. Bonito, bonito. Bonito, pero a mí no va a pedir el bronceador usted, doña Saria. La tercera parte es cuando estás aquí, no te pongas al lado acá porque si no quieres quedar como tatuí. Claro. Las manos de la rodilla. Puedes, las manos y mueves. Y solo tobillos para atrás. Hacia cuatro y cuatro para adentro. Pero ¿sabes qué? Aún así, venga de acá. A ver, díganme. A ver, díganme, doña Saria. Aún así no he logrado todavía conciliar el sueño. ¿O todavía? ¿Qué cree que me falte? Me falta la almohada en medio de las piernas. Y también un pechito que me acoja porque en la noche tengo priechito. Ahí fue, ahí fue. ¿Ah? ¿Sí vieron? ¿Sabe qué? Ahí fue. Cayó, cayó. ¿Dóña Saria? Ya está dormida. ¿Ya cayó? No me despierten a la bebé. Cuidado, doña Saria. Está soñando bonito porque está riendo. Se está soñando algo bonito. El que no va a poder soñar es el de tú. Va a tener pesadilla el pobre Fernando. Ay, papá, papá, papá. Dile al abuelo que se vaya. Está soñando con el abuelo. Está soñando con el abuelo. Oiga, doña Saria. Oiga, doña Saria. Venga, a ver si puede dormir conmigo. Póngase acá. Póngase acá, doña Saria. A ver, venga, venga. La voy a pasar. Es como cuando ya se lo orlí y lo pasan de cama. Venga, venga, venga. Vamos, está así. Venga, venga, venga. Aquí, aquí. Este colchón está pasado. Oiga, ¿y no es Saria? Oiga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Este colchón es ortopédico. Sí, sí, es verdad, es ortopédico. Perfecto. A mí me recomendaron de lana de sello. Gracias. Ay, cayó, cayó, cayó de nuevo, cayó, cayó. Y tú no la despiertas, así no molestas. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, mi querido Fernando.